Una vez más, la selección femenina de Estados Unidos estará disputando su tercera final consecutiva de una Copa del Mundo, pero lo más impresionante es que las mujeres siguen superando la barrera de los hombres en cuanto a fútbol se refiere y con grandes leyendas incluidas. Tal es el caso de Alex Morgan, Toddlinghead y Carly Lloyd, que alcanzaron una proeza histórica que no la tienen ni Maradona ni el mismísimo Pelé. Resulta que las tres chicas de las barras y las estrellas jugarán su tercera final al hilo en un Mundial de Selecciones Mayores. Las tres vieron acción en la cancha en 2011, pese a la derrota de Estados Unidos ante Japón, en 2015 la revancha y triunfo estadounidense ante las niponas y ahora es posible que vayan de titulares en el duelo decisivo por el título el domingo 7 de julio. Y seguro se preguntarán, ¿por qué superaron a Pelé? Cierto, Edson Arantes Donacimento se proclamó campeón del mundo con Brasil en tres ocasiones, un récord histórico que difícilmente alguien le podrá arrebatar de las manos. Sin embargo, nunca disputó tres finales consecutivas, de hecho, siendo más estrictos, ni siquiera dos. En 1958 se proclamó campeón ante Suecia, pero en Chile 62 estuvo ausente en la final ante Checoslovaquia por una lesión y su tercera final la disputó hasta México 70, pues en Inglaterra 66 la canarinha quedó eliminada en la primera ronda. Maradona solo disputó dos finales de Copa del Mundo, con Argentina ambas consecutivas, en México 86 cuando alcanzó la gloria y en Italia 90 en la dramática derrota por un gol de penal ante Alemania. Ahora solo falta que Morgan, Heath y Lloyd salten al terreno de juego en el séptimo partido para hacer válida la marca, pero todo parece indicar que eso ya es pan comido. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!